¿Qué vais a hacer con pibro? Filetes empanados, envueltos en pancitos De roncos que no nos desidea Tenemos suficientes y son mucho más feas Para la pibro y con prácter transitorio Aquí tienes tu punto Primer supositario Y después, el fin republicano Van a practicar ¡El medievo costuado! ¡Un reyvo costuado! ¡Un reyvo costuado! ¡Un reyvo costuado! ¡Os vamos costuado! ¡Generos costuados! Vamos a practicar 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 El príncipe escapaba, maltrecho y moribundo, pero antes siempre para la comarca, agarró sin que lo vieran, y una cabeza del monarca. El príncipe escapaba, maltrecho y moribundo, pero antes siempre para la comarca, agarró sin que lo vieran, y una cabeza del monarca, agarró sin que lo vieran, y una cabeza del monarca. El príncipe escapaba, maltrecho y moribundo, pero antes siempre para la comarca, agarró sin que lo vieran, y una cabeza del monarca.